Vamos a ver de, te lo resumo así nomás, la versión soviética del Señor de los Anillos. No sabía que había una versión soviética, debe ser una reverenda pija de esto. Sí sabía que había una versión de dibujitos, que de hecho yo vi la versión de dibujitos del Señor de los Anillos. Lo vi al principio y un poco más porque también me pareció una cagada. Pero bueno, esta versión no la conozco. Sé que también hay una versión de It, del payaso pero tipo india, de Bollywood, creo que se llama así. Está Hollywood y después está Bollywood, que es el de los indios. Y parece chiste, pero no existe, existe esa marca. Bueno, vamos a ver. Diez años antes, el ejército de la que llevara a la pantalla grande el libro de Tolkien, una rusa llamada Natalia Zerabakhchlovak hizo su propia adaptación de la Comunidad del Anillo allá por 1991, cuando Rusia aún se llamaba la Unión Soviética. Esa película estuvo perdida muchos años, pero alguien la encontró y la publicó. ¿Qué pija es esto? Esto es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria, no olvidarlo nunca. Pero es hoy en de los rey más más, la versión soviética del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Muy conocido. Bueno, acá, ¿no? Les juro que la música es original de la película, les juro. La cosa empieza con el cumpleaños de Bilbo Bolsón. Bah, maldía empieza con este señor de barba que es el narrador de la historia y cada tanto ponen escenas de él prendiéndose la pipa o poniendo esta cara de qué mierda es lo que estamos viendo. Ahora sí. La cosa empieza con el cumpleaños de Bilbo Bolsón, que cumple sus cinco años. Y después de estar hablando como diez minutos de la cantidad de guita que le costó el festejo y que no tendrían que haber derrochado tanto, que son típicas conversaciones soviéticas, llega el invitado principal a la fiesta. Pero no son hobbits. Dice Gandalf. Sí, Gandalf, que trajo un regalo. Mucha atención. Lo dejó. Los gráficos son muy detallistas. Bueno, gracias Gandalf. La próxima mejor dame la plata. Y si ustedes me quieren regalar algo, regálenme una buena suscribida y una buena me gusteada y una buena compartida. O sea, me vi una película en ruso con subtítulos en inglés. Merezco una buena me gusteada. Después Bilbo muestra en la fiesta el anillo que tiene y su poder de hacer que quien lo use se haga invisible. Cuestión que después se va a charlar a solas con Gandalf y Bilbo le dice a Gandalf que se va a ir y le va a dejar todo a su sobrino Frodo. Todo, le pregunta Gandalf. Sí, todo, le dice Bilbo. El anillo también. Y cuando Gandalf le nombra el anillo Bilbo, se pone mal. Pero Gandalf lo cura con un hechizo. Y después Bilbo se va. Gandalf se junta con Frodo, que ya tiene el anillo, y le recabe un poco usar el anillo. Pero Gandalf le dice, cuidado con ese anillo, Frodo. La gente que lo tiene se pone como loca. Y le cuenta la historia de dos pescadores que encontraron el anillo mientras nadaban por lo más profundo y un croma mal hecho. Uno lo encontró, pero el otro lo mató para quedárselo. Y esa persona es nada más, nada menos, ni nada más que... Mucha atención. Gol. El croma mal hecho es una constante en la película. Pareciera que ni se molestaron en hacerlo bien. Y eso que es todo 100% croma. Y los vestuarios, bueno, cada uno trajo de su casa lo que tenía. Acá lo mejor es la música. Eso no me lo niega nadie. Cuestión que Gollum quedó ahí re loco y re drogado, zarandeando las manos, hasta que lo agarró Gandalf y se lo sacó. Y se lo dio a Bilbo, y Bilbo se lo dio a Frodo para que lo destruya tirándolo en el mismísimo lugar donde se forjó. Es un prosto hobbit, Frodo. Es un prank. Es un prank. Ah, la banda sonora es maravillosa, por favor. Sí, música de película, por favor. O con sus amigos, que son los otros hobbits, a destruir el anillo. Y en el camino van a vivir un montón de aventuras. Como cuando se les aparecen unos árboles vivos. ¿Qué es esto? Uno se queda atorado en un árbol y lo ayuda un señor con sobrero que le habla a cámara. O como cuando son capturados por un espectro. O como cuando Frodo pelea contra los jinetes que lo persiguen y lo matan. ¿Qué es Frodo, bolero? ¿Parece Frodo después de fumarse un paco? Ay, la música. Qué maravilla. De ahora en más hay que usar esta música cuando muere cualquier personaje. Buena película esa. Buena película. Y igual Frodo no está muerto. Todo lo contrario. Está vivo. Y se junta con otro personaje. Pero parece que Frodo, parece que estuviera... Sifilis. Y también está Gandalf. Ahí le dicen a Gandalf que llame a Saruman para que se chupen. Y Gandalf le dice que Saruman es un careta que se volvió malo. Me duele verlo. Y también lo encerró a Gandalf y lo metió preso. ¿Y cómo te salvaste, Gandalf? Me ayudó a los más grandes orlos, Petra Boy. Entonces todos juntos se van a seguir llevando el anillo, pero se encuentran con los orcos y acá se viene el clímax. A ver los orcos cómo son. El tejido de la película, la batalla final. Somos persiguidos por hombres lobos. Y les voy a dejar un poco de la escena con la música original. Para que aprecien este soundtrack. A ver. Música de película porno. Música de película porno. Buena onda. Cuento que los muchachos ganan. La cagada es que Gandalf murió en batalla. Murió en batalla. Y ahí se encuentran con Galadriel y ella le muestra a Frodo el ojo del señor oscuro Sauron. Ese es el ojo de Sauron. No me jodas, boludo. La película termina con la muchachada siguiendo con su camino con esta hermosísima canción de fondo. Esto es un insulto. Esta no es la primera adaptación soviética de Tolkien, no. Seis años antes, en la Unión Soviética... Me pregunto qué se sentirá ser actor y haber participado, haber actuado en esta película de mierda. O un Gandalf mucho mejor logrado. Yo creo que tanta vergüenza sentiría que diría que nunca actúe en esta mierda. Y aunque la estética es más o menos parecida, esta es superadora. Y hasta tiene una pelea por un dragón. Y hasta hay números musicales. Estoy sufriendo con esto. Lamentablemente la adaptación de la comunidad del anillo fue un fracaso y no se adaptaron los otros lindos de la saga. Frodo pasó el grabón, sí. Pero no hay que mirar el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno y agradecerle a la vida por esta película y por este temazo que nos regaló. La muerte de Frodo, boludo. Frodo con silla. ¿A quién se le ocurrió? Escribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. ¡Punto! Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Golum, mi precioso. Gadda al soviético, nuestro precioso. Es verdad, ¿no? Yo sé que aunque nadie lo diga, todos nos morimos porque Jorge resume una película de Barbie. Sí, la verdad que estaría bueno. Estaría muy, muy, muy bueno. ¡Suscríbete al canal!